saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo en esta oportunidad quería leerles un testimonio de un hermano que nos comparte su experiencia de que baphomet le ha dado abundancia y éxito con el dinero pero ante todo un resumen de mi cosmovisión personal y una invocación al demonio baphomet el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales uno ama al señor dios con todo el corazón dos ama a tu prójimo como a ti mismo tres ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer cuatro disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañe vocación demonio baphomet siervo de abraxas om veneración a dios abraxas a la luz astral y al cristo cósmico amado señor baphomet ángel y demonio al servicio de dios abraxas padre hijo y espíritu santo abre nuestros caminos y expande a la luz astral en compasión universal a todos los seres y si alguien no debe recibir estas bendiciones entonces que éstas vuelvan a nosotros gracias que ya fuimos oídos en el nombre del verbo divino amén bien hermanos les quería leer un poco este testimonio que me pareció este muy lindo dice así hola devoto leonardo yo sigo mucho tus enseñanzas y las pongo en práctica sobre todo con respecto al señor baphomet es verdad lo que decís él te hace prosperar en el dinero y también te da la paz mental y aleja enemigos y los hace sufrir también gracias a dios que te conocí amigo devoto leonardo seguí por favor enseñando soy y se seguí por favor enseñando más soy tu seguidor gracias gracias por todas las enseñanzas de san la muerte la santa muerte el señor shiva y baphomet entre otros me va mucho mejor en la vida bueno me dice soy david y soy de paraguay bueno hermano muchísimas gracias por compartir su experiencia si hermanos tengo que también compartir yo mi experiencia con esta entidad baphomet más o menos bueno creo que lo he dicho en un vídeo anterior pero bueno lo puedo repetir bueno ahora estamos a día 12 de agosto del año 2023 y yo empecé a hacer vídeos de baphomet y también empecé a hacer oraciones a baphomet en mayo del año 2022 y tengo que decir que también me ha pasado lo mismo a mí que he mejorado muchísimo en la parte del dinero es tremendo el poder de esta entidad con el así que altamente recomendable bueno yo también a veces pienso no se puede empezar con un ser de oscuridad en el camino de ascensión al padre no o sea yo les voy a decir mi experiencia personal o si no sé les voy a contar mi experiencia personal yo hace 29 años leí el kivalión y ahí me hice esotérico y bueno la primera entidad que invoque por supuesto fue al todo yo quería conectar con el todo en mi interior y también conecté con mi yo superior con mi cristo interno la tercera entidad que invoque después de el todo mismo o abraxas mismo y mi yo superior o cristo interno fue con la diosa astarte yo cuando empecé a trabajar con ella en un momento la visualicé como en una meditación como una mujer desnuda y enroscada en una serpiente rodeada de llamas de fuego e irradiando luz bueno si bien astarte es de la cultura fenicia yo la visualicé rubia de ojos azules una mujer hermosa una diosa en el más amplio profundo y absoluto sentido de la palabra claro lo que pasa que claro una serpiente fuego claro uno dice leonardo tu diosa se parece a un demonio con forma femenina y yo digo sí la verdad que sí hay que decirlo una diosa demonio que no está en la lista de maestros ascendidos ni en la lista de elohim ni en la lista de arcángeles o sea no está no está no aparece como un ser de luz en ningún lado pero bueno yo la considero un ser de luz ella es dual como el propio todo que en el todo está el bien y el mal la luz y la oscuridad lo masculino y lo femenino en la diosa astarte yo también lo veo eso y tiene cierto parecido con la diosa con el demonio lilith yo la veo también así si la verdad que es una entidad algo oscura lo que pasa que desde mi punto de vista la verdadera divinidad está más allá de la luz y de la oscuridad dios no es luz dios no es amor dios es el ser supremo y es la fuente de todo lo bueno y de todo lo malo no sólo de lo bueno no sólo de lo malo y para él todo es bueno entonces yo sentí en la diosa astarte ese 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 poder de la dualidad ese poder de la verdad no hay que pensar las cosas como deberían ser sino que hay que pensar las cosas como realmente son yo he visto en astarte a una instructora que me lleva por el camino de la verdad hacia el todo mismo y hacia mi propio yo superior entonces astarte para algunos es una entidad de oscuridad para mí no es de oscuridad es simplemente tiene elementos luminosos y oscuros es una diosa destructiva originalmente bueno los fenicios la adoraban como una diosa del amor de la fertilidad de la tierra y de las personas y de los animales y de las plantas y también como una diosa destructiva de la guerra diosa de la guerra leonardo si también era diosa de la guerra por lo tanto en ella estaba la dualidad de la vida y de la muerte como puede ser diosa de la fertilidad y al mismo tiempo de la guerra si ella es un ser dual en ella está la creación y la destrucción y es la pura naturaleza salvaje ella no tiene esos problemas de moralina de esto está bien o esto está mal ella es espontánea por supuesto yo tengo mi código moral pero siento que ella no me alejó nunca de ese código moral como entidad espiritual creo que me ayudó a entender mejor la naturaleza y bueno aunque muchos la consideren un ser de oscuridad para mí ella es una diosa y es un espíritu guía es uno de mis espíritus guía sin descartar a Jesús, a Buda ni a Krishna es más yo incorporo a Krishna, a Buda, a Jesús sobre todo a la magna presencia yo soy es decir al todo mismo y a mi propio yo superior individual sí sí primero el todo hermanos siempre primero el todo pero también mi yo superior como intermediario supremo y a Astarte como instructora oscura y he aprendido sobre muchas entidades a lo largo de estos años y todas han contribuido a mi evolución y el todo lo incluye a todo hermanos también a Baphomet lo que pasa es que claro uno dice sí Leonardo pero los demonios en sí son entidades muy destructivas yo pregunto hermanos ¿acaso Dios no lo es? porque Dios es el creador, el conservador, el destructor, el ocultador y el revelador original él tapa el ojo de la visión espiritual al alma inmadura y destapa el ojo de la visión espiritual al alma madura a unos les oculta la verdad y a otros les revela la verdad del mismo Dios viene todo lo bueno y todo lo malo y para él todo es bueno porque su criterio es ese hermanos Abraxas, el dios de la dualidad, es el todo mismo y Baphomet es uno de sus siervos y Satanás es otro de sus siervos y yo creo que nosotros como esotéricos o como personas espirituales inclusive brujos o no brujos, lo que seamos o lo que querramos ser tenemos que darnos cuenta de que no podemos excluir a ninguna entidad todas cumplen su función en el esquema universal incluso Satanás, hermanos y yo veo a los siervos de Jesucristo y también veo a los siervos de Satanás y ninguno conoce la verdad porque la verdad no viene ni de Jesús ni de Satanás la salvación no viene ni de los judíos ni de los cristianos la salvación tampoco viene de los satanistas la salvación viene del océano de la conciencia OM nosotros somos ondas en el océano de la conciencia única esta es la suprema verdad absoluta esta es aquella idea en la cual nosotros debemos tener fe para ser ungidos de Abraxas y entonces cualquier evocación a cualquier ser de luz de crepúsculo y de oscuridad dará resultado y será positivo hay gente que no puede pensar en Baphomet, hermanos porque les empieza a doler la cabeza reciben un ataque demoníaco terrible y no pueden venerar a Baphomet no pueden, no pueden o sus oraciones a Baphomet simplemente no funcionan porque no tienen conciencia de unidad no han logrado la unción de Abraxas pero otros han recibido el don y pueden trabajar con Baphomet y al mismo tiempo encaminarse hacia la magna presencia yo soy para evolucionar y ascender yo lo veo por mi propia vida y también lo veo por la vida de los demás hermanos ayer por ejemplo bueno, normalmente yo cuando digo Lucifer me refiero a Cristo Lucifer el mensajero del Dios incognoscible para traernos la agnosis eterna de la chista divina interior que destruye a la materia y que renueva el espíritu pero a veces utilizo la palabra Lucifer para referirme a Satán Lucifer subí una oración a Satán Lucifer para la abundancia con el dinero y también para la protección porque él también puede protegernos después de todo él es el querubín protector porque yo a veces digo no digo Lucifer sí pero Satán no y yo digo ¿y por qué Satán no? y no me cae es como que no no quiero ni pensar mucho en esa entidad pero al mismo tiempo digo ¿por qué no? porque esa entidad también trabaja para Abraxas hay ángeles de luz en la luz y hay ángeles de luz en la oscuridad y él es un portador de luz en medio de la oscuridad si saben tratar con él él puede traernos el mismo mensaje de Cristo a Lucifer él puede liberarnos también así como puede liberarnos Jesús o Buda cualquier ser de luz puede liberarnos hermanos incluso Satanás puede liberarnos la clave no está en la entidad que uno evoque Dios está por encima de todos muchos creen en Dios y sin embargo no son liberados porque no alcanzan la agnosis de la chispa divina interior sólo esta agnosis conecta con el todo sólo esta agnosis puede liberar al hombre no es el nombre de la entidad ni siquiera es la entidad a Dios lo conocen todos no es la entidad hermanos es la elevación de nuestra propia conciencia mi fe en el todo es incondicional hermanos no importa si me va bien en la vida o me va mal en la vida yo siempre creo en el todo yo siempre creo en Dios por supuesto trato de aprender cosas nuevas y trato de evolucionar y trato de practicar lo aprendido pero al fin y al cabo mi fe en Dios es incondicional hermanos no depende de que me vaya bien o mal en la vida Abraxas hermanos es el fundamento de la existencia y la suprema verdad absoluta Baphomet es sólo una onda en el océano de la conciencia si nuestra conciencia está firme en Abraxas entonces Baphomet que es un ser que mora en los bajos planos de oscuridad que es un príncipe de oscuridad puede ayudarnos en nuestra evolución pero recuerden Baphomet acepta todo tipo de devotos tanto los buenos como los malos todo depende del nivel de conciencia del que invoca y del pedido que haga y del trato que tenga con la entidad no de la entidad en sí misma si es posible empezar con un ser de oscuridad hermanos primero Dios y el yo superior pero después puede haber también un ser de oscuridad pero por más que sea un ser de oscuridad te va a enseñar la verdad y te va a enseñar la luz si es un buen guía o mejor dicho si uno es un buen devoto será llevado hacia la luz si uno es un mal devoto será hundido en la oscuridad no depende de la entidad Jesucristo es un ser de luz y sin embargo en su nombre han hecho maldades ¿se dan cuenta hermanos? han quemado brujas han discriminado homosexuales han discriminado divorciados Jesús es un ser de luz pero adorar a un ser de luz no garantiza que uno se encamina hacia la luz uno puede caer en el infierno incluso creyendo en Jesús no pasa por la entidad hermanos pasa por elevar la conciencia pero si tengo que decir que Baphomete es muy bueno para el tema del dinero es verdad es verdad hay que decirlo es verdad pero hay cosas que también pueden hacer para multiplicar el dinero por ejemplo oraciones meditaciones decretos bendecir el dinero todo eso ayuda trabajar con el rayo oro rubí todo eso ayuda bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre el tema porque bueno creo que puede ser de orientación para muchos buscadores espirituales y para muchos practicantes espirituales vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser paz a todos los seres gracias 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 Gracias.